¡Hola! El día de hoy estoy a punto de conocer los nuevos monitores de Huawei. Estoy aquí con Carlos Morales y nos va a presentar tres pantallas de Huawei que tenemos que conocer y necesitamos en nuestras vidas. Así que, acompáñenme. Tenemos estos tres displays conectados a una computadora y podemos ver esta experiencia de juego que nos permite entonces estar dentro del juego. Luego tenemos una barra de sonido conectada directamente en la parte de abajo. En este caso son tres bocinas o tres barras de sonido conectadas y la experiencia es increíble. Este es el primero, este es MateView GT y de este lado tenemos MateView, que es otro tipo de dispositivo. Este de acá está muy enfocado en todo lo que tiene que ver con juego. Este de aquí tiene color real, tiene una gama de colores increíble y está pensado más bien en la productividad. Es un formato un poquito más cuadrado, es 3-2. Entonces podemos trabajar de manera súper eficiente en él y es un display con un diseño bien delgadito, como pueden ver aquí. Y tenemos conectado este lado en el MateBook 16, que todavía no llega a México, llega en noviembre y está conectado a través de un cable USB-C de manera súper limpia. Y de este lado tenemos nuestra MateStation, que es nuestra computadora de escritorio que está pensada como para pequeños negocios. Tenemos un display estándar, es un display que tiene prestaciones menos robustas que los otros, pero para trabajo está más que suficiente. Entonces este es nuestro gabinete, súper compacto, es básicamente como un libro grande. Lo puedes escalar, tiene una AMD Ryzen 5 y también se puede conectar a través de este teclado inalámbrico Huawei. Puedes conectar tu dispositivo utilizando Huawei Share. Fueron los nuevos monitores de Huawei, así que yo me despido y los espero próximamente en un nuevo video.